Amigos y enemigos Amigos y enemigos ¿Qué tal mi gente? Beto Collado de este lado Estamos aquí en la filmica de mi video Tremendo video, tremendo tema Con unos muchachos que trabajan excelente de verdad Me siento muy satisfecho con el trabajo que se está haciendo Y a todo mi público, a toda mi gente Que espere nueva música y nuevo video Segurito que les va a gustar ¿Qué qué? ¡Llegó la salsa! Música de salsa y bachata también Que traigan cantones llenos de cerveza Y el llame de la tierra que me vio nacer Yo quiero invitarlos a mi funeral El nuevo video de su cercero Beto Collado Yo tuve el honor de participar Así que, ni está muerto, ni está vivo Simplemente quiero decirles que es un gran equipo de trabajo Lo que está teniendo esta producción Y se los recomiendo No me muera, que toque la banda Esa de Recodo, que tanto cante Y la de los tigres, el jefe de jefe Y una del majinbe, que toquen también Yo quiero invitarlos a mi funeral Antes que la muerte me venga a buscar Yo quiero invitarlos a mi funeral No quiero que nadie me vaya a faltar Tenemos a los mejores actores del día de hoy Quiero ver a todas aquellas mujeres Que me hicieron daño, me hicieron feliz Cuando esté tenido, que suene mi banda Música norteña y mariachis también Que traigan cartones llenos de cerveza Y que me echen la tierra Que me vio nacer Y que me echen la tierra de mi quisqueya Que, que Llevo la salsa Héctor Lavoe, Tito Rojas, Antoni Cruz Lalo Rodríguez, Tito Gómez, Johnny Pacheco Ese si no se puede quedar Que, que Llevo la���ofía Amén muchachos más también